¡Le enviamos un falcón! ¡Hola! Mucho más, le vamos a dar a la señora de Juan Carlos de Dado En esta pasión te vas a presentar un tema que es un éxito Un amor rojo milla, sonrino a la chamba Un éxito, el amor rojo milla, sonrino a la chamba Después de este tema, tiene el sonido fiel Este es el estímulo mayor ¡Solta, colta! ¡Esculta, terreno! ¡Esculta, pies, amor! ¡Para mi canalito, el palco cordera! ¡Esculta! ¡Para mi canalito, el palco! ¡Cai tos pack, m Panama! ¡Sepa,99 oidades! ¡Esculta, hermano! ¡Zamanito, salido, v testosterona! ¡Esculta, ector! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!